...nosotros en sintonía de Radio Nahuel y también de nuestro table, Alex Manuel Aguilín y también Radio Nahuel Chiloé. Los hombres guapos, los hombres guapos, después se fue y se va, lo hallaron, lo hallaron, lo van a perder. A cantarte y conmás, nadie me gana, nadie me gana, porque tengo un librito clara de la chingada, de la chingada. Se fue, se fue y se va, lo hallaron, lo hallaron, lo van a perder. Se fue, se fue y se va, lo hallaron, lo hallaron, lo van a perder. Lo hallaron, lo hallaron, lo van a perder. ¡Eso! 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 ¡Eso!